¿Cómo lo ves? No, yo lo que creo es que por lo menos nuestra preocupación es hacia adelante ahora, porque Macri está en la lona, ya está, no hay milagro, no hay nada, y la gente hizo sentir el rigor del resultado de su política al ser, porque no es que se equivocó, es al servicio de los grandes bancos, de los grandes grupos, empresarios, y en contra de la gente, y de los pobres ni que hablar. Entonces, es muy difícil salir hacia adelante si se paga la deuda. Escapar hacia adelante. Sí, y si se paga la deuda, peor, porque de verdad ya no la podemos pagar, y eso es reconocido por todos los sectores. Entonces, ¿cómo la van a pagar? Ya no es como decía Alfonsín con el hambre del pueblo, eso es terrible. Hay una situación de emergencia en todos los rubros que no es solo darle más comida, es decir, no se va a poder generar fuente de trabajo, resolver el problema de las pymes, resolver el problema de la industria, si se paga la deuda. Y vamos a deber un PDI, un Producto Bruto. Todo lo que se produce se va a deber, 302 mil millones de deuda y 330 del Producto Bruto. Bueno, creo que hay que resolverlo tomando medidas de fondo, es decir, si se sostiene el saqueo de los recursos con la megaminería, el fracking, el agronegocio, y en base a eso, en la economía del país, también está muy complicado. Entonces, no está claro qué es lo que van a hacer. Solo lo que dice el posible futuro presidente Kefra Fernández es, vamos a hacer un pacto social, que siempre salieron mal. El doctor Casera dice que es difícil, claro, instrumentarlo, ¿no? Es una cosa como lo hablás y otra cosa como lo instrumentás. Sí, sobre todo si después de que los trabajadores perdieron de valor adquisitivo más del 20, 30% del salario, y ese es el piso con el cual se va a hacer un pacto con los grandes empresarios, que son los que siempre ganan, va a estallar. Por eso hay que decidir qué hacemos. Vamos a estatizar los servicios públicos y hacer de ellos servicios que inviertan en serio y que no tengan tarifas que no podemos pagar, porque si las congelan, como dice Alberto, ¿qué? ¿Nos congelan a este precio si nadie lo puede pagar? Ese es el problema. Entonces, hay que tomar medidas de fondo. Y yo no creo que no se pueda dejar de pagar o rediscutir o investigar la parte. Se puede suspender. ¿Por qué no podemos suspender el pago de la deuda por cuatro años? ¿Reactivamos al país? ¿Esa guita la usamos por un plan de vivienda en serio? ¿Qué nos van a hacer? No es dejar de pagar la deuda. En todo caso, se han pedido unos años, que seguramente se van a pedir. Bueno, pero no, no. No, porque van a seguir pagando. Y el fondo y todos los organismos internacionales no te perdonan. La reforma laboral, discúlpeme, siempre es para castigar las condiciones laborales en los trabajadores. No, eso no es cierto. Se haga por gremio, como dice Alberto Fernández, o se haga global, como pide el fondo. El problema fundamental es si lo que nosotros necesitamos es hacer lo que dice el fondo o plantarnos de una vez como país. Ese es el problema que tenemos que discutir. O somos soberanos de una vez, como decimos desde el Frente de Izquierda Unidad, o de verdad seguimos haciendo parches que nos llevan a que los bancos sigan permitiendo que evadan todos los capitalistas. O sea, si tenemos el comercio exterior en manos de cinco vivos, que además ponen el precio de la harina, no vamos a tener comida, no vamos a tener trabajo, no es un problema tecnológico. No, ya está, no me mires, Mirna, no llego, me mires acá. Yo voy a decir por qué hay que fortalecer a la izquierda las próximas elecciones, Mauro, porque va a haber mucha lucha y es necesaria la izquierda. Bueno.